Las nueve con treinta y siete minutos, Cintia Dávalos, tienes información importante del aeropuerto de la Ciudad de México. Ya habíamos dicho que los despegues estaban operando, a ver qué tienes. Así es Jaime, y después se reanudaron ya los aterrizajes y hasta el momento, bueno, ya las operaciones aéreas ya se encuentran operando de manera regular. También el aeropuerto lanzó otro tuit que dice, debido a un banco de niebla presentado por la mañana, algunos vuelos sufrirán cambios en sus itinerarios, les sugerimos acercarse directamente con su aerolínea para mayor información. Estos son los dos tuits que lanzó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues ya para darnos el aviso de que ya se restableció todas las operaciones en el aeropuerto. Operaciones normales, aterrizajes, despegues. Así es, ya está todo. Y hay que acercarse a la aerolínea si tienes algún vuelo. Así es. Perfecto, gracias In, que estés muy bien, muy buenos días. De nada Jaime. Los placeres de la tecnología. Vamos con Armando Rigadas y los placeres de la tecnología. ¿Cómo estás Armando? Muy bien, Jaime, ¿y tú? Lo celebramos, celebramos que estés muy bien y que nos hables de Microsoft. De Microsoft y de Warner Bros. Sí, ¿qué van a hermanizar? Ahora, a ver, cuéntame esto. Esto ha sido un experimento que ha venido realizando Microsoft a través de una cosa que se llama Project Silica. ¿Qué lograron? Bueno, pues en un cristal de cuarzo lograron almacenar, ¿te acuerdas la película de Superman de 1976? Sí, claro, lo recuerdo perfectamente. Que se veía en una cueva ahí como de hielo. De hielo, ¿no? Ese era el lugar de Superman. Bueno, pues, ¿qué lograron ellos? Perdón. Almacenar en un cristal de cuarzo la película completa. ¿Incidió? Sí. ¿Y cómo le hacen? Un sistema que utiliza rayo láser. El rayo láser, como lo estamos viendo en pantalla, ese es el cuadrito de silicón que utilizan. Que tiene, pues, mucho más vida, es mucho más barato, es más durable, etc. El rayo láser va haciendo unas marquitas muy rápidos, sobre todo, y muy pequeñas. Muy rápidos y muy pequeñas. Y ahí se puede almacenar la información. Dura, pero muy poco tiempo. Ahí lo estamos hablando en fentos, segundos, una cosa así. Y ahí, obviamente, lo pueden almacenar en una serie de capas, es decir, en tres dimensiones, las cuales guarda toda esta información en un espacio sumamente pequeño, ¿no? Estamos hablando que una película de hora y media, casi dos horas, se puede guardar en estos voxels, así se llama, con una especie de unidad de memoria que están utilizando. Una vez que lo grabas, bueno, utilizas una luz láser que lo puede localizar la información en estas capas y trasladarla, pues, obviamente, a información, que en este caso es una película. ¿Qué significa esto? Pues que podríamos estar en los albores de un cambio, de un nuevo forma de almacenar. O sea, que ya no se graban 0, 1, 0, 1, 0, 1, ese código binario que utiliza las computadoras. En este caso no, se graba una marca sobre el cristal, que obviamente esa marca puede representar un 0, puede representar un 1, puede representar varias cosas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que podríamos disminuir el tamaño de los dispositivos de almacenamiento, disminuir el precio y obviamente incrementar el tamaño. Sobre todo pensando en un futuro que, pues, para almacenar películas, almacenar cosas, etc. ¿Y por qué no almacenar nuestra información? Porque este tipo de almacenaje es permanente, no es como un disco duro que tú puedas borrar y volver a borrar. A eso me refería, a eso te quería preguntar. Por ejemplo, ¿y en dónde almacenamos, por ejemplo, nuestras fotos? Normalmente, ahorita, pues... ¿Cómo se almacenan? En un servidor, en la nube. ¿Y qué se almacena? O sea, ¿esa imagen qué es? ¿Es un archivo de números? Ah, son unos y ceros. Tal como lo dijiste ahorita. En un servidor que, obviamente, puede estar en Estados Unidos, puede estar en México, puede estar en muchos lados. Y no es otra cosa más que muchos discos duros en un solo lugar. ¡Guau! Así las cosas. ¿Y esto puede ser una seguridad, pues, también...? Exactamente, para guardar acervos, sobre todo, ¿no? Como veíamos una película, documentos, etc. O sea, el INE, por ejemplo. Por ejemplo. Una base de datos así de robusta, ¿no? Exactamente. O el IMSS, por ejemplo. Imagínense lo que puede servir esto para el sistema de salud. Exactamente. O sea, quitas todas las hojas y pones este tipo de archivos. Y una computadora en una estación, llegas con tu médico de cabecera y, a ver, usted, Jaime Núñez, el número 555, y te sale toda tu información que está resguardada ahí. Exactamente. En una oficinita. Exactamente, que no es tan vulnerable como otras formas de almacenamiento. ¡Guau! ¡Qué interesante! Oye, ¿qué es esto de los tópicos en Twitter que ya podrás seguir? Fíjate, ahorita lo estaba pensando cuando estábamos viendo el tuit del aeropuerto. Imagínate que tú quieres seguir lo más interesante que se diga sobre los vuelos de hoy, por decir algo, ¿no? Esto es lo que quiere hacer Twitter, precisamente. Que tú puedas seguir tópicos. Fútbol americano, conciertos, política. Y, obviamente, artistas. Todo lo que se diga sobre, no sé, algún grupo musical. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Todo lo que se diga sobre el equipo de Los Ángeles, que son los riders, ¿no? Todo lo que se diga sobre ello. Entonces, no necesariamente tienes que seguir a la gente que está tuiteando. Ah, eso está buenísimo. El sistema te va a desplegar, obviamente, tuits de personas que ellos consideran que son líderes de opinión en un momento dado. Es decir, que puedan contribuir de una forma constructiva. Obviamente, que conozcas a otros tuiteros que a lo mejor no sigues, que no conoces porque ya estás metido en un círculo vicioso o virtuoso, el cual no sales. Y, bueno, pues puedes seguir cuentas que podrían tener más credibilidad. Y, sobre todo, ¿sabes para qué lo están haciendo? Para que tenga la gente que no usa mucho Twitter. Porque hay mucha gente que se mete a Twitter y dice, bueno, ¿yo qué saco de aquí, no? A mí me pasa lo mismo, pero con Instagram. No, lo que pasa es que es muy interesante si sigues ciertas cuentas que son de interés para ti, ¿no? Entonces, pues esa es una forma más fácil de acercarte a ti a los intereses que persiguen otras personas, que a lo mejor son los tuyos. Otra cosa es que esta startup transforma los gases de invernadero en vodka. Imagínate que el gas de invernadero lo vas a transformar en vodka. Nadie va a querer acabar con el efecto de los gases de efecto invernadero. Pues imagínate, se llama Erco, una destilería sustentable en Nueva York, ahí la estamos viendo, la cual extrae el carbono de la atmósfera, utiliza agua pura para fabricar vodka. ¿Y en serio? Y es muy puro, sabe rico, ¿o qué pasa? Pues ellos presumen que... Borracha diferente. Borracha distinta. Ellos presumen de tener el vodka más puro del mundo. Ahí tenemos las botellas, ya se están comercializando. Sobre todo en este tipo de restaurantes muy acá, muy nice en Nueva York. O caro, obviamente, 65 dólares la botella de tres cuartos. Pero presumen que su vodka es el más puro disponible, porque además utilizan energía solar para utilizar sus máquinas. Casualmente, fíjate que estaba yo leyendo esta información y me encontré con un artículo de la Universidad del Sur de California, de California en Los Ángeles, perdón, la UCLA, que decía que una cosa que podría ser un gran negocio a futuro son las empresas que se dedican a extraer carbono de la atmósfera. Pero vamos a hablar de carbono, del dióxido de carbono, que es el gas de calentamiento por excelencia, vamos a decirle de alguna forma, para transformarlo en otras cosas. Existe la posibilidad de transformarlo en combustible. Esta gente, esta gente en particular, dijeron, no, nosotros no queremos vender gasolina, nosotros queremos vender productos de caché, de cosas bonitas, porque también están pensando en entrar al mercado de los perfumes. ¿Todo a través de gases de efecto invernadero? Gases de efecto invernadero. Bueno, fíjate, cada botella de vodka está quitando medio kilo de gas de invernadero de la atmósfera. Pero vas a volver, no, a ver, Armando, ¿dónde está mi hoja? Aquí está mi hoja, a ver, Armando. Tienes que entrarle a esto. En los últimos 10 años se han aumentado de forma preocupante y considerable los delitos de enfermedades, de destrucción de hogares y quiebras, quiebres afectivos, deficiencias laborales, pleitos, conductas antisociales, vergüenzas y problemas de todo tipo causados por el alcoholismo. Claro. Vas a solucionar un problema y vas a generar otro problema. El problema del alcoholismo existe. Lo hagas, el vodka lo hagas con aire, con fermentación. Eso sí, tienes razón. Eso sí, no hay para dónde. Pero qué bueno que se utilice la tecnología en este tipo de acciones, ¿no? Insisto, esta es una cuestión de que la tecnología se puede utilizar y puede haber, eso es lo que me gusta, puede haber una ganancia económica de quitar el gas invernadero. Entonces, pues, ¿esto qué significa? Que hay esperanza. Que en un futuro, pues, podemos utilizar este carbono para muchísimas otras cosas. Oye, y Armando, por último, a ver tú, Cintia, ¿te consideras adicta al teléfono? Sí. Yo sí. Sí, de repente. Yo sí. A un nivel, yo también, yo también soy un adicta sasazo. Yo creo que ya de manera preocupante, porque yo ya llego hasta en lugares donde hay gente y ya no me importa. Y como que de repente dices, ay, para no hablar con esta gente, mejor me pongo a ver mi teléfono. Ajá, y no me informan. No, están con amigos muy queridos, no sé si te pase. Claro. Con tu propia pareja en ocasión. Vaya, es difícil. Sí, sí, sí. ¿Y qué está haciendo Google sobre esto? Precisamente porque Google es una de las empresas que más han sido criticadas por esta cuestión de la adicción digital. Y aquí ya lo estamos viendo, Fede. Es una iniciativa que se llama Paperphone. Ellos lo que están proponiendo es muy sencillo, usar esta aplicación, porque es una app, una vez a la semana. ¿Qué haces con esta app? Bueno, pues con esta app tú seleccionas una serie de cosas en tu teléfono. Los contactos que vas a necesitar ese día, las citas que vas a tener ese día, los mapas que vas a utilizar ese día y imprimirlos. Eh, imprimirlos, perdón. Ah, mira. Los imprimes en papel y te haces una copia de tu telefonito, pero en papel, ahí lo están imprimiendo, muy serios. Ajá. Lo doblas. Sí, están muy serios. Lo doblas y ahí tienes toda la información que vas a necesitar ese día, la información de tu teléfono, obviamente, para utilizarla, ¿no? Tus contactos, tus citas, tus cosas que hacer, hasta el mapa que vas a necesitar ese día. Bueno, si quieres pintar, por ahí tiene hasta los juegos, ¿no? Por ahí tiene un, este, un timbiriche, ¿no? Pero un, este, ¿cómo se llama? Un laberinto. Ajá. El caso es que, eh, la propuesta de ellos es muy sencilla. Date un día en que te regreses al papel. Vaya, qué interesante. ¿No? ¿Te avientas, Cintia? Sí. Yo no. Yo tampoco. Ahí me cuentan todos, ¿eh? Se llama Paper Phone. Me platican nada más. Ya está disponible el SDK en la tienda. Mira, mejor pusieron, hicieron estos origamis, ¿o cómo se llaman eso? Hasta origami. Estos origamis. Estos origamis. Armando, ¿dónde pueden ver todo esto? Reseñando.com Tenemos toda esta información y también en Twitter, ¿no? Está subiendo muchas cosas. Vi que Mercurio va a pasar mañana frente al sol, ¿no? Mañana tenemos tránsito de Mercurio frente al sol. Le digo, no se puede ver directamente. No, no, ni lo intenten. Ni lo intenten. Pero seguramente en internet vamos a tener muchas imágenes. Y la próxima vez en México que va a poder ser visto esto va a ser en el 2040 y quién sabe qué. Nomás ocurre 13 veces al siglo. Ajá, en el siglo. Así que es relevante por lo que representa. Gracias, Armando. Reseñando, perdón. A, reigadas, reigadas con Y en Twitter, perdón. Gracias. Vamos a pausa. Volvemos.